Miren que te brindan, tengo un poco La canchita, regalando pasión La canchita, regalando pasión ¡Luzo! ¡Ja, ja, ja! Hoy no hay falso asado Está la parrilla llena Dale arranca uno de... Se queda grasa, nada, tengo toda... Mira la de la selección, la de Messi, quiero, chicos Vamos redes controlados Y siempre vamos a cantar Cumbia Bellera ¡Esto! Esto... ¿No había una independiente para la manera esa? Regalando pasión Regalando pasión Los chicos me trajeron esta tabla y un par más María sigue hablando con el profe de Córdoba, ¿bien? Eso para comer acá es porque... Me regalaron la tablilla ¡Oh! Borón Pompón Regalando pasión ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!